en sus proyectos y en sus vidas personales. Les cuento este cautivante contenido de hoy. Arrancamos, por supuesto, como es martes, con Tommy Tejrero, nuestro asesor de marketing y también conferencista, que hoy está, ya ustedes verán, parece que va no sé a dónde que él va, y va a hablarnos de mercadeo y sostenibilidad. Súper importante, porque ahora el mercadeo, todo es sostenible. Y el mercadeo, sobre todo, está muy enfocado en estrategizar sobre esto. Y seguimos con qué pasa con la clase media en República Dominicana. Tenemos a dos de nuestros queridos economontros, José Alfredo Guerrero y también Héctor Guiliani Curi, que vienen a analizar todo este fenómeno, señores, porque verdaderamente todo lo que recauda, o la gran parte de lo que recauda el Estado, cuando las cosas se aprietan, viene del bolsillo de la clase media. Y de verdad, los ingresos de nosotros, la clase media, pues no están creciendo en la medida de los impuestos, y debemos analizar qué va a pasar, porque es un conglomerado grande. Ya en la clase media somos muchísimos, ¿eh? Y ya no hay gente de clase media alta, eso ya es cosa del pasado. Y aquí estamos con Tommy Tejero. ¿Qué tú dices de eso, Tommy? Yo tengo una teoría, yo he hecho análisis. Yo creo que el dominicano siempre se tira muerto. Y mucha gente que dice que hay clase media, no hay clase media. ¿Tú sabes cuánto considera el Banco Central, que es un salario de una casa clase media en República Dominicana? Es que esa estadística hay que actualizarla, Tommy. No, 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 por lo que te digo, un salario de clase media para una familia va entre 50 y 100 mil pesos mensuales. Entonces, aquí hay mucha gente que está muy por encima de eso, que tiene un apartamento en Naco, que tiene dos carros en la casa, que tiene su hijo en San Michael y dice, y yo soy clase media. Señor, usted no es clase media, usted parte de un 5% de la población, usted no lo crea. Sí, porque los otros son clases súper altas. Pero fíjate tú que el concepto de clase media, yo creo que lo tenemos que repensar. Porque todo el que tiene que pagar un colegio y no tiene ahorro ya, de por sí, se ha convertido en clase media. No, acuérdate que la clase media es tu capacidad. A pesar de que pueda tener una buena propiedad, porque eso pudo haber sido con los ingresos del pasado que ya no se mantienen igual. Pero no importa, acuérdate que la clase media, las clases sociales se cundifican por tu nivel de acceso a crédito, por tu nivel de activos. Sí, pero cuando tú estás endeudado como el país, una clase media endeudada para pagar el colegio... Siempre y cuando, mira, una clase media es una persona que tiene un apartamento, en la Jacoba Magluta, que cuesta dos millones de pesos. Y que probablemente solamente tenga un carro de hace muchísimos años. Y que la familia tenga un ingreso de 100 mil pesos mensuales. Por ahí que anda la cosa. Todo el que está por ahí, que se dice clase media, es parte de un 5% de la población. Que como todos nos vemos aquí cerca, todo el mundo dice, somos clase media. Señor, usted no es clase media. Pero hay otras familias que no están en esa escala. Bueno, lo que pasa... Entonces, no estamos comparando con eso. Exacto, exacto. Que ya ese es un 1% de cuidado y menos. Esos son ricos, ricos. Esos son ricos. Y la verdad que sí, que sé que dominas el tema, pero hay mucho que hablar sobre el tema. Porque aún así, esa clase media alta, que no son ricos... O clase alta. O clase alta, también, de verdad, pues la verdad que no reciben los impuestos que paga. Y muchas veces está dejando de ser clase media alta, porque sus ingresos se reducen. Pero eso lo hablaremos después con los monstruos, tú sabes. Si tú quieres, te invitamos y te incluimos. Yo, pues pudiera incluirme ahí para ver... También, sería interesante. Pero vamos a entrar con tu tema, porque es importante también. ¿Qué te parece? Cuéntame a ver, marketing y sostenibilidad. ¿Qué quieres tratar, Cajam? ¿Qué es el marketing de sostenibilidad? La gente piensa que el marketing y sostenibilidad es algo nuevo. El marketing y sostenibilidad no es algo nuevo. Y es algo que las grandes empresas, medianas empresas y hasta las personas pequeñas ya están aplicando dentro de su estrategia de mercadeo. ¿Por qué? Está comprobado que las empresas que utilizan un pilar estratégico de sostenibilidad, sus marcas y productos tienen un mejor desempeño comparado con empresas que no lo hacen. Y número dos, también vemos que cuando tú vas a vender un producto a una empresa, ya como tú eres un canal de distribución, ¿verdad? Tú vas a adquirir que tu producto se distribuya, las empresas te reciben más fácil si tú tienes una estrategia de sostenibilidad. Entonces, fíjate que hay un proceso de ganar, ganar ahí. ¿Cómo comenzó el tema de sostenibilidad? El tema de sostenibilidad comenzó hace mucho tiempo por reglamentaciones gubernamentales y leyes gubernamentales, donde decían, como pasa en Europa con las emisiones de CO2 de los vehículos, como pasa en Estados Unidos, donde están forzando a las automovilísticas a tener ciertos controles para las emisiones de CO2 con sus vehículos. Pero eso fue al principio. Ahora, las empresas... ¿Al principio en qué año estamos hablando? ¿Hace cuántos años? Hace muchos años que comenzaron ya las reglamentaciones y leyes de sostenibilidad. Ojo, la gente piensa que sostenibilidad es solo medio ambiente. Sostenibilidad pasa también por el tema de salud. Cómo una empresa es consciente para no afectar la salud de consumo de sus productos. Ahí también es la sostenibilidad. No es solo medio ambiente. La gente cree que sostenibilidad es solo tener, sembrar árboles y reciclar productos. No, hay un tema mucho más grande y mucho más amplio que toca a otras áreas del mundo empresarial, del mundo de negocios o del mundo de... Como yo digo, aunque usted venda jugo de su caso, usted puede tener una estrategia sostenible. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen muchas preguntas que la gente se hace. ¿Por qué yo tengo que tener una estrategia de sostenibilidad? Y la gente piensa que es algo caro y que las empresas grandes... ¿Por qué no ejemplificamos, Tommy, para que la gente lo pueda aterrizar mejor? Una empresa pequeña... O sea, un ejemplo, por ejemplo, de lo que tú has manejado. De una empresa pequeña, tengo clientes, tan sencillo, como hemos hablado, de tú decir, yo brindo café con unos removedores de plástico. Cambiar eso por removedores de madera es una estrategia de sostenibilidad. Eso es medioambiental. Eso es medioambiental porque tiene un impacto. El hecho de que tú digas, mira, voy a cambiar toda la iluminación de la cosa, voy a tener más luz natural para reducir mi factura de consumo de energía. Y es medioambiental también. Eso es sostenibilidad. Que una empresa diga, estoy fabricando un producto que tiene un ingrediente que ha sido considerado cancerígeno por Europa y por una serie de cosas, déjame cambiar ese ingrediente de la fabricación de mi producto. Eso es sostenibilidad. Pero eso sería responsabilidad social porque si el ingrediente hace daño, tendría que obligatoriamente... Recuerda que el medioambiente también es responsabilidad social. Responsabilidad social es una sombrilla muy grande que abarca también otras cosas que no tienen necesariamente que ver con sostenibilidad. Ya responsabilidad social implica hasta el salario de tus empleados. Empleados, claro. Que sea justo. Para tú tener que sea justo la cultura empresarial. Todo eso es ya responsabilidad social. Con el caso de sostenibilidad, ¿por qué tener una estrategia de sostenibilidad? Y pusimos ya dos ejemplos que cualquiera puede hacer. Si usted brinda café en un vaso plástico, cámbialo por uno de cristal. Que la gente dice, no, que las empresas grandes que hacen eso, no, 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 usted lo puede hacer en su casa. Tan sencillo como en su casa comenzar a clasificar la basura, como ha venido Ginny Henson a hablar mucho aquí del tema de las tres R, ¿verdad? Eso es una estrategia de sostenibilidad en su casa, en su negocio, en su empresa, donde usted quiera. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué tener una estrategia de sostenibilidad? Número uno, porque hay un tema de reputación. Los consumidores están más abiertos a comprar. Pongo siempre este ejemplo. Si tú estás en un supermercado y vas a comprar un jabón y tienes dos marcas una al lado de otra, una te habla de sostenibilidad y de medio ambiente y la otra no, probablemente, psicológicamente, tú te vas a inclinar por la que tiene una estrategia sostenible. Entonces, ya ahí tienes una receptividad mucho mejor del consumidor que afecta tu reputación empresaria, reputación de marca, que afecta esa percepción de que estás haciendo algo bueno. Cuidado con el tema percepción, porque fíjate una cosa que me inquieta. Tú decías en una casa o en una empresa, clasificar la basura, y está muy bien, está muy bien. Y ponte tú que la persona que visita esa empresa ve la basura clasificada y dice, caramba, la percepción que tengo es que es una empresa que tiene un esquema de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente. Mira cómo clasifica su basura. Pero luego viene el camión de la basura a buscarlo y todo ahí se mezcló y volvió a un vertedero donde está todo mezclado. Mira, hoy estuve... Entonces, fíjate tú, para terminar el punto nada más, fíjate tú cómo es una percepción, pero al final mi sostenibilidad no llega al impacto que es real. Solamente estoy pretendiendo tener una sostenibilidad, pero no estoy pudiendo llegar al final del asunto, a poder garantizar que en efecto eso va a tener un impacto en el medio ambiente. Definitivamente una cosa es decir y otra cosa es hacer. Estuve hoy en la mañana en un foro que se llamaba Cambiando el Mundo donde estaba viendo varios casos de República Dominicana y estaba Ginny Hensen hablando que decía que aunque usted no lo crea y aunque el sistema dominicano de recogida de basura no esté todavía preparado para clasificar esos residuos, decía que si tú tienes la capacidad de en tu casa, en tu oficina, en tu empresa, poner todos los plásticos juntos, el sistema de lo que ella llama abusos, que hay más de 1.500 en la República Dominicana, ya ellos pueden saber que esas fundas son de plástico y en esos vertederos gigantes hay un proceso que ha comenzado. No es el ideal, pero ha comenzado. Estamos empezando y no hay que arrancar. Pasitos bebés. Ella explicaba que hay iniciativas de grandes empresas en la República Dominicana donde ya están tomando esas fundas de plásticos que están en los vertederos y se están llevando a centros de acopio. Entonces, estamos dando pasitos muy de bebé, estamos muy atrás, pero sí, todavía marca una diferencia que tú clasifiques la basura en tu empresa de lo que es papel, plástico y residuos orgánicos. Entonces, sí. Continúa. También tienes el tema de, como te decía, primero de la reputación de marca, de la publicidad, relaciones públicas. Tiene el tema de los empleados. Hay empleados, sobre todo los jóvenes, que quieren trabajar en empresas donde tengan causas sociales con las que ellos se identifiquen. El tema de sostenibilidad es un tema que ya no hay vuelta atrás. Es sí o sí y todas las empresas tienen que tener un pilar de sostenibilidad. Es más fácil tú retener un empleado en una empresa, ¿verdad? Que tenga una estrategia con la que yo diga, mira, mi empresa es responsable socialmente, tiene este tipo de estrategia, yo me siento bien y por eso trabajo en esta empresa. Si haces eso dentro de tu estrategia de mercadeo. Fíjate tú el acuerdo de estas 20, bueno, que vino Sir Salmanzar a mencionarlo. Exactamente, que es justamente una iniciativa que implica sostenibilidad o por lo menos el compromiso con sostenibilidad en una alianza de 20 o más empresas. De grandes empresas dominicanas. Y de hecho, muchas de ellas las que tienen mayor impacto por emisión de plástico al mercado. Y fíjate que eso es parte de la estrategia de sostenibilidad de todas esas empresas que son protagonistas de la producción de esos elementos, pero también se están volviendo protagonistas de la solución. Entonces tratan de compensar lo que se llama su huella de carbono, su huella de impacto medioambiental de esta forma. De polietileno. De esta forma. Claro, claro. Entonces, están consiguiendo. Sí, yo produzco, vi los datos esta mañana de una empresa cervecera dominicana que decía, yo lanzo cada mes al mercado, qué sé yo cuántos millones de botellas plásticas, pero yo ya estoy recogiendo tanto porcentaje. Nuestra meta en los próximos cinco años es recoger el 100% de las botellas de plástico. Claro. Fíjate que interesante. Hay una estrategia, hay un pilar de sostenibilidad dentro de esa empresa que ya lo estamos comenzando a ver. Ya se están viendo cambios. Entonces, te decía que cuando tú comienzas a ver por qué tenerla, eso afecta psicológicamente a nosotros como consumidores, psicológicamente a tus empleados. Reducción de costos. La gente cree que la sostenibilidad sale más caro. Cuando tú comienzas a ver algunas cosas, cuando ves el impacto de tú reducir tu factura eléctrica, hay un tema de reducción de costos. Claro, claro. Cuando tú tienes que no tienes que comprar calimetes, vasos plásticos, lo sustituyes por una versión de vidrio como tú tienes aquí, están reduciendo costos. Porque ese vaso de vidrio lo vas a utilizar para toda tu visita, para todo el mundo, y no estás impactando negativamente el medio ambiente. Entonces, hay una reducción de costos también. Fíjate que ya estamos hablando de tres cosas importantes que influyen positivamente a cualquier empresa que trabaje con estrategia de sostenibilidad en su marketing. Y también tienes el tema de lo que pasa con el liderazgo. No importa el tamaño de tu empresa, como te decía, de alguna manera, si tú tomas iniciativas y te ves como un protagonista activo, asumes un liderazgo frente a tus consumidores, frente a tus clientes, frente a tus empleados, que de alguna manera, ¿entiendes? La gente va a decir, caramba, esa empresa. Entonces, no es solo la reputación de la marca, sino también de la empresa que está involucrada dentro de esta estrategia. Y fíjate que colectivamente buscamos confiar en personas que entendemos que no están haciendo las cosas solamente por su beneficio personal, sino por un compromiso, un compromiso colectivo, con una mejoría del colectivo. Entonces, cuando vemos empresas con cierto criterio de responsabilidad social o sostenibilidad, pues obviamente es una actitud y es una medida de liderazgo, porque estamos siendo responsables y pensando en un colectivo, en soluciones colectivas. El liderazgo es la principal definición, aquel que piensa y ofrece soluciones colectivas. Con soluciones colectivas para todo un equipo, para toda una nación, en este caso, que de alguna manera impacta. Y quiero que piensen que en un futuro las estrategias de sostenibilidad y el mercadeo sostenible va a impactar porque cada vez que pase el tiempo, los años, vendrán exenciones de impuestos. Ya tenemos exenciones de impuestos de vehículos híbridos. Hay uno de los renglones de impuestos que no se pagan de los vehículos híbridos que se importan a República Dominicana. Y así yo espero también que ya tengamos...